En este nuevo desafío tenemos que lograr que el tiburón se mueva cuando presionamos la flecha de los cursores del teclado. Para esto estamos necesitando una instrucción que se encuentra en la categoría de control al presionar tecla espacio. La trasladamos a nuestra pestaña de programa y por defecto viene la opción de la tecla espacio, pero si clickeamos hacia abajo aparecen todas las teclas del teclado. Vamos a comenzar programando flecha hacia arriba. Clickeamos sobre flecha hacia arriba y comenzamos a armar la estructura. La siguiente instrucción que necesitamos es decirle al tiburón que se mueva, por lo tanto vamos a la categoría de movimiento, seleccionamos la instrucción mover 10 pasos y la arrastramos hacia el panel de la programación. Otra instrucción que necesitamos es indicarle al tiburón hacia qué dirección tiene que apuntar. Tomamos la instrucción y la colocamos en el panel de programa. Comenzamos a modificar algunos parámetros de esta instrucción, apuntar en dirección. Viene por defecto 90, pero si clickeamos hacia abajo vemos que existen las otras opciones de movimiento. Estamos programando flecha hacia arriba. Seleccionamos 0 que es orientación hacia arriba para comenzar a armar el bloque de programación. Entonces armamos el rompecabezas. Decimos que al presionar la tecla flecha hacia arriba, el tiburón tiene que apuntar hacia arriba y luego se tiene que mover 10 pasos. Pruebo si funciona. Estoy presionando la tecla hacia arriba y el tiburón efectivamente se mueve. Resta programar las siguientes teclas. De nuevo voy a la categoría de control, tomo al presionar tecla, modifico el parámetro espacio y coloco flecha hacia abajo. Voy a la categoría movimiento, punto, busco la instrucción de que se mueva a 10 pasos y la instrucción que apunte en dirección. Modifico el parámetro, estoy programando flecha hacia abajo, busco la dirección hacia abajo y armo el rompecabezas. Existe una forma de copiar estas estructuras para no tener que programar siempre. Para esto me ubico sobre la parte amarilla de la estructura, presiono botón derecho y sale en la opción de duplicar. Duplico y confirmo con un clic sobre el panel de programas. Solamente resta cambiarle los parámetros que me estarían faltando. Ya programé flecha hacia arriba, flecha hacia abajo, comienzo por flecha derecha. Cambio la dirección que apunte hacia la derecha y mi instrucción de mover 10 pasos quedaría igual. Repito la operatoria para copiar esta estructura, duplico, presiono clic, cambio el parámetro flecha derecha por flecha izquierda, que es la que me está faltando y modifico la dirección. De esta forma quedan programadas las cuatro flechitas de los cursores.